Bueno, seguro que si estuviésemos en otra época, alguno de ellos escribiría cartas a sus padres, no sabemos si lo hacen, a lo mejor sí, tenemos que traernoslos un día, pero precisamente de eso, de esas cartas que se escribían tan habitualmente hace muchos años, es el libro que les vamos a presentar a continuación. Unas cartas que en este caso no tienen respuesta, porque son a seres queridos, sobre todo a mujeres, a mujeres que han formado parte de la vida de la escritora que nos acompaña esta noche, Concha Pelayo. Muy buenas, Concha. Muy buenas tardes. Bueno, hoy va de género epistolar, que parece que lo tenemos olvidado, ¿no? Es verdad, de eso mismo va. Bueno, tenemos una nueva publicación, la tenemos aquí delante, la subimos un poquito, que la vean, cartas sin vuelta, son cartas que tú escribes y que esta nueva publicación, Concha, este nuevo libro, tiene dos partes diferenciadas, son cartas que tú escribes en la primera parte a mujeres que te han influido mucho en la vida. Pues sí, como tú decías, este tiene el motivo de rescatar ese género epistolar que hacía furor en otros tiempos, cuando yo era joven escribíamos cartas a todo el mundo, escribían cartas porque era la manera que teníamos de comunicarnos. Y claro, pues escribías cartas a tus amigas, a gente de tu ámbito personal, familiar, de amistades, y claro, siempre te dejan huella. Había personas de estas, amigas, sobre todo mujeres, que te dejaron siempre mucha huella. Y algunas de estas se han muerto, por supuesto, porque además eran mayores, en concreto hay un par de señoras que fueron amigas mías muy mayores, que tenían ahora ciento y pico de años o más. Y entonces me dejaron huella porque eran peculiares. Y a veces la nostalgia, el recuerdo, precisamente por esa carencia de que ahora no se escriben cartas, que todo es tan tecnológico y tal. Y entonces, de una manera pues casi inconsciente, te acuerdas de esas personas, de esas mujeres, y a lo mejor pues empiezas a escribir y tienes el ordenador al lado, pues es casi de una manera inconsciente, retomas como aquello que pasó y como decíamos ayer. Y entonces, de una manera tontorona, empiezas a escribir cartas a estas amigas. Y así fui escribiendo una y otra carta a estas mujeres, como te digo, que dejaron huella en mí, que son peculiares, que todas ellas tienen cierta peculiaridad. Y bueno, pues ahí están, ahí están. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte, van cartas dirigidas a mujeres muy famosas, pero que yo no conozco, las conozco como las conoces tú, pero que no tengo trato con ellas. Y fue como sugerencia de la prologuista del libro que me lo hizo Carmen Regal, a la que le estoy muy agradecida, por supuesto. Y entonces ella me sugirió que por qué no escribía tres, cuatro, cinco cartas a mujeres famosas, para darle al libro pues otro, bueno, otro tono. Yo en un principio me cogió por sorpresa, pero dije, bueno, pues lo voy a intentar. Y entonces, pues pensando a quién podía escribir cartas, pues también mujeres que me habían llamado mucho la atención, pues por ejemplo a Carolina de Múnaco, pues cuando yo era jovencita, como lo era ella, aunque yo le saqué algunos años, pero ella también, estamos en el tiempo. Y yo la admiraba mucho, pues precisamente porque era una mujer muy liberal, que parece ser que era muy culta, que se interesaba muchísimo por, pues leía muchísimo. Yo siempre he oído que Carolina era una infatigable lectora, me gustaba, me parecía sobre todo valiente, que hacía un poco lo que quería. Esas mujeres que las admiras no sabes por qué. Luego, otra mujer que me llamó la atención, que ya fue muy repentina, el que me llamó la atención porque la hemos conocido hace poco, ha sido la novia del rey, a Corina. Pues esa también me llamó la atención. Y otra, pues a Carmen Regal también le dirijo otra carta. Y por último, que lo pensé en último término, a Manuela Carmena, porque es una señora que a mí me llama mucho la atención, por su proceso social y vital, y por dónde ha llegado lo que era y lo que fue, y cómo se está desarrollando su paso como alcaldesa de Madrid. Bueno, pues como ven, cuatro mujeres completamente diferentes. Ahí te he dicho, y a la dupesa de Alba, que a la dupesa de Alba nos faltaba. Que, por cierto, siempre la de también, como creo que la mayoría de los españoles la hemos admirado muchísimo, también por ese toque que tenía ella de libertad y de personalidad, que hacía lo que quería. Y yo la relaciono en la carta con Agustín García Calvo. ¿Cómo es esa relación? Bueno, pues te explico. Yo cuando conocí a Agustín García Calvo, yo era estudiante de bachillerato en el Cádiz Mellona de Zamora, y fue mi primer profesor de latín, de lo que tengo orgullo de decir, que mi profesor de latín primero fue... Bueno, Agustín García Calvo. Y entonces, cuando yo lo conocí, que tendría sus veintitantos años, pues don Agustín era un... Llevaba el pelo corto, trajes grises, corbata, o sea, iba impecablemente vestido, o sea, totalmente clásico. Cuando yo lo volví a ver, al cabo de los años, ya te hablo de los años setenta y cinco, el año que murió Franco, que yo había bebido fuera, y regresé a Zamora, empecé a volver a verlo, porque él ha sido del colegio universitario y daba unas conferencias magistrales. Y cuando lo volví a ver, pues se había cambiado por completo de imagen. Llevaba tres camisas anudadas, una sobre otra, un pelo canoso, con greñas, una especie de colgante que parecía un limón, pantalones vaqueros y luego unos zapatos de punta. Una imagen totalmente diferente. Y cuando yo conocía a la duquesa de Alba, siendo yo también estudiante en Madrid, tenía yo por 20, 21 años, iba yo una vez al cine, en el Cine de Maya, en la caña de Martínez Campos, y alguien dijo, mirad la duquesa de Alba. Y yo entonces había visto a la duquesa de Alba en el periódico que compraba mi padre todos los días, en la BCE, y era un periódico muy gráfico, como también lo es ahora, y venían siempre muchas imágenes de todas las personas conocidas y famosas. Yo me fijaba muchísimo en los escritores y me había fijado también en la duquesa de Alba porque era muy elegante, muy guapa. Y precisamente cuando yo la conocí en el vestíbulo del Cine de Maya, pues iba vestida, que lo digo en la carta, iba vestida con un abrillito de aquellos que se llevaban así como rectos, con un pelo liso, en plan de coca, un bolsito pequeñito, unos zapatos de tacón altos, bueno, nada que ver... Muy clásica también. Muy clásica también. Nada que ver con la metamorfosis que se produjo en su imagen pasando los años, y por eso ahí lo relaciono. Pero luego voy un poquito más, porque digo también que a la duquesa le gustaban los intelectuales, como le hubiera gustado el profesor Agustín García Calvo, si lo hubiera conocido, bueno, hay que leer la carta. Claro, claro, claro. Bueno, pero ese paralelismo hecho desde este personaje... Fue por la metamorfosis física que... Porque fíjate la duquesa, de cómo la vi yo aquella vez, a cómo cambió su pelo también rizado, lacitos, florecitas, bolsitos, todo muy hippie, muy primaveral. No tenía nada que ver con la duquesa que yo conocí. Claro. Sí, a priori dos vidas así, paralelas, por lo menos en lo que es el exterior. Y luego la duquesa tenía mucho poder, muchas riquezas, y Agustín hablaba del poder, de las riquezas. Bueno, ahí hay una serie de intercambios. Bueno, aún así, eso, cinco mujeres muy distintas, muy diferentes. Totalmente distintas, sí. Muy diferentes, van a tocar muchos ámbitos, y que seguramente al conocerlas, los lectores, como las conoces tú, Concha, coincidamos en muchas cosas que vas relatando, y que digamos, claro que sí, claro que sí. Cuéntanos un poquito más de esas que no son conocidas para nosotros. Pues mira, por ejemplo, le escribo una carta a una desconocida, además la titula sí, carta a una desconocida del autobús. Venía yo un día de Madrid, en el Autorres, y a mi lado venían dos chicas juntas, y una era muy mona y la otra era muy feliz, que la pobre. La mona, la guapa, venía recibiendo constantemente llamadas de teléfono, y bueno, ya entre miles de sonrisas, y la otra pobre, miraba su teléfono de vez en cuando, pero no recibía ninguna llamada. Y me dio una pena, me dio una pena terrible de aquella chica, y me he acordado mucho de aquella chica, muchísimo. Y me decía, frate, si yo subiera el teléfono de esta chica, le mandaría un mensaje para decirle, bueno, aquí me tienes a mí, por lo menos para consolarte, que el mundo no se acabe aquí, porque esta vecina de autobús sea tan guapa, y tú no lo seas tanto. Entonces, un día, pues que estaba yo también, bueno, que me acordaba de esa chica, de hecho, no sé por qué me acuerdo de vez en cuando, de ella, pues se me ocurrió escribirle una carta, una carta, y ahí lo dejo. ¿Cómo se plantea uno el hacer un libro así? Se escriben cartas a personas que ya no están, o que son de tu ámbito personal, gente que son del ámbito famoso, que los conocemos todos, y que quedan así en el aire. ¿Cuál es el momento en el que decides hacer algo así? Ah, bueno, ¿cuál es el momento? Bueno, pues estas cartas yo las empecé a escribir, a publicar algunas en un blog que se llama Plumbas Latinoamericanas, es un blogspot.com, es un blog que lo administra un escritor de Chile, y que en él escribimos varias personas de Latinoamérica, como bien dice el blog, latinoamericanas o hispanoamericanas, se encuentra de las dos formas, y entonces ahí escribimos personas de todas las nacionalidades de Latinoamérica, de lengua, de habla hispana, México, Colombia, Perú, Canarias, España, de todas partes, Chile, Ecuador, y bueno, pues cada uno escribe, son toda gente muy interesante, la verdad, porque cuentan cosas que además, como cada uno es de un país diferente, pues siempre tienen mucho que aportar y muchas cosas que decir. Y yo ahí empecé a escribir, porque me invitaron el administrador, por todo por internet, a publicar en aquel blog, y empecé, y tengo muchos textos ahí escritos, y empecé también a escribir alguna carta, y esas cartas vi que eran muy bienvenidas, muy bien acogidas, y que tenían mucho éxito, y me animaban y me dejaban muchos comentarios los propios colegas de blog, y aquello a mí me llamaste escritores, poetas, ensayistas, o sea, que es gente bastante interesante, como te digo. Y bueno, pues eso me animó a seguir yo escribiendo alguna carta, y en aquel blog escribí, pues unas cuantas, publiqué algunas, unas cuantas, no todas, tengo muchas más, que luego ya me las fui guardando, pero así empecé, fue la idea de decir, pues yo creo que yo tenía que reunir estas cartas y hacer un libro, porque además es una forma de rescatar el género epistolar, que es el único que no había tocado hasta la fecha, porque he sido muy atrevida, he sido muy atrevida, y me ha gustado tocar todo, y así fue, ni más ni menos, que por eso fue. Bueno, nos encanta el género, porque hablábamos antes de que es verdad que se ha perdido, que ya no nos escribimos cartas con lo bonito que es, recibe una carta a mano. Y esta foto, la foto es de... Ah, esta sí, es muy bonita la historia, a ver, véanla bien. Una carta que le escribo a mi madre, son mis padres el día de su boda, y ahí todos eran amigos y familiares, ahí se ven en la foto doña Encarnita y don Pepe, que era la boticaria y el farmacéutico de Muelas del Pan, que eran todos amigos, y había más personajes en la foto, muy bonita por cierto, pero bueno, las diseñadoras de la portada, que fueron mi hija y una amiga que son creativas, decidieron que fueran esos personajes. y luego también quiero decir que el libro lleva cuatro ilustraciones de mi amiga Charo Antón, que aparte de ser poetisa, también pinta, y me hizo pues cuatro dibujos de mujeres muy interesantes, que yo creo que se adaptan muy bien. Y bueno, pues la boda, mi hija fue la que me dijo cuando estaba buscando la portada y cuando ella leyó las cartas, que le gustaron mucho, por cierto, a mi hija, que ya me gusta que a mi hija le hayan gustado porque son muy críticos con nosotros, y me dice, pues ya está mamá, ya tienes la portada, dice, en esa foto, en esa carta que le escribes a tu madre, que defines, qué detalle, con tanto detalle, cómo iba vestida, cómo fue la boda, y tal, pues ahí ya está, y como tienes una foto muy bonita, digo, pues lo que tú digas me parece perfecto. No, la foto es preciosa, y nos invita a eso, a bucear en ese género que era de esa época y de unos cuantos años. De la boda te diré que duró tres días, por eso tiene... Bueno, esa historia ya es maravillosa. Tres días, con una orquesta que iban cinco o seis músicos detrás de los novios que estuvieron amenizando la boda los tres días seguidos, en la iglesia, por la calle, en todas partes. El otro día que le pregunté a mi madre una cosa que me quedé sin contar en el libro porque como era como tanta gente y le digo, ¿y dónde celebraste el banquete? Dice que lo habían celebrado en casa de una abuela suya que tenía un comedor muy grande. Y yo dije, ¿por qué no me lo contaste? Dice, ¿por qué no me lo preguntaste? Entonces dice que como era un comedor muy grande, pues allí pusieron de estas mesas que ponen, me imagino, con las patas así y que contrataron a dos cocineros. A mí aquello me alucinó muchísimo. Pues sí, porque... Y digo, ¿y qué comisteis? Proteína pura y dura. Un ternero enorme, dos... ¿qué más me dijiste? Cerdo, corderos, gallinas. Sí, ha salido contundente, ¿no? Todo a base de proteína pura y dura. Digo, madre mía, qué horror, pero bueno. Era un día de fiesta y supongo que eso no se comía habitualmente. Las huevos de aquellos tiempos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, todo cartas a mujeres. Dice la prologuista del libro de Cocha Pelayo, Carmen Rigalt, que nada más y nada menos que Carmen Rigalt lo hace, habla de esa correspondencia que tuvieron Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós y que se encontraron las cartas de ella, de ahí que no tengamos respuesta, no sepamos qué es lo que Benito Pérez Galdós le contestaba. Son muy curiosas, pero no sé si precisamente acordándonos de esta escritora del siglo XIX va por ahí el que dedicárselo a mujeres o no. O Concha, tú querías, era una decisión personal. Pues porque es que en aquellos tiempos nuestros es que tú tenías correspondencia con mujeres. Mira, los chicos es que no los veíamos como aquel que dice cuando estudiábamos. Ellos estaban por un lado, nosotros por otro. Ellos hacían gimnasia aquí, nosotros en gimnasia allá. En el Instituto Claudio Moyano había una línea roja que los chicos estaban a un lado y las chicas en otro. que es que no había. Y yo cuando... No, no, es que no había. O sea, hasta el momento de un noviazgo. las amigas, éramos las amigas que las relacionábamos con las madres, con las hermanas, con las tías, con las abuelas, los primos también cuando te juntabas en las matanzas y en las matanzas y en las ceremonias de familiares y de los pueblos. Pero que no, hasta que no empezabas a tener tu novio, tú con los chicos no tenías... Todo chicas. Es que yo soy ya de... Yo soy del siglo pasado, además, de verdad. Sí, pero ha durado mucho tiempo esto, hasta hace muy poquito. Pues hasta hace muy poco, En términos históricos, antes de ayer. Pero yo, digamos que me cogió todavía la época del catolicismo y el franquismo y no, no, no teníamos relación con chicas. Sí, bueno, fíjate, yo me estuve escribiendo, que lo dije, creo que en la presentación, que, claro, no guardo ninguna de aquellas cartas que escribíamos ni de las que recibíamos ni de las que escribíamos, que hubiera sido muy interesante por recopilar algunas. Solo conservo un buen número de cartas que me crucé con un veterinario de Benavente que lo conocí siendo ya muy mayor él cuando yo escribía la opinión y él escribía también y entonces éramos, a veces coincidíamos y él me debía de leer a mí y un día me llamó por teléfono para conocerme y era un veterinario que se llamaba Martino Martín del Río que era todo un personaje en Benavente, un filósofo, un científico y con aquel señor me estuve escribiendo hasta que él se murió. Tuvimos una gran amistad, él era ciego, las cartas se las dictaba su secretaria y bueno pues fue muy curioso las cartas que las tengo, ahí sí que se podía hacer un libro porque era un sabio aparte de una buenísima persona y que investigaba mucho las enfermedades de los animales porque era veterinario pero de los veterinarios científicos que están estudiando siempre por qué esto y por qué lo otro extrapolando además las enfermedades de los animales con las, por ejemplo cuando estaba lo de las ramacas locas pues era muy curioso y tengo esas cartas pues Concha a ver si vamos a tener el próximo libro por ahí o entre todos los contos pero la verdad que hablaba hablaba de todo de política de filosofía tengo unas cartas que son verdaderos tesoros Concha ¿dónde encontramos este? vamos a ver si sale el siguiente se puede comprar por internet también si ponemos el nombre y ya nos va a salir exactamente y además se viene ahí en la carátula por dentro viene la página donde se pueden adquirir la dirección y luego aquí en librería Semure en Milojas y en Núñez en esos tres en esas tres librerías Milojas, Semure y la librería Miguel Núñez pues Concha nos quedamos con estas cartas sin vuelta sin vuelta vamos a ver si le damos nosotros esa respuesta esa vuelta por lo menos en nuestro interior Concha muchísimas gracias a ti a ti a ti gracias ¡Gracias!